Estamos con Susana Colli, Susana es docente de educación secundaria y es miembro de ADEMIS. Gracias Susana por venir. Te convocamos en el marco de la reforma educativa en educación media que pretende llevar adelante el gobierno de la ciudad, una reforma bastante resistida. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, esa reforma en principio plantea un cambio de estructura en cuanto al dictado de las materias, incluso un cambio de estructura curricular muy importante. El primer punto que es preocupante, que no lo dice en ningún lado, en ningún documento, es algo que nos preocupa, que queremos plantear en primera instancia, que solo es optativa para la educación privada, con lo cual estás planteando ya algo insólito, que es un sistema dual de educación, un sistema que funcionaría y una forma de funcionamiento para la educación pública diferenciado de la privada. Esto ya es un tema. El segundo gran, digamos, problema es que plantea una cursada con docentes al frente, o sea, una cursada, una clase del 30% de lo que está hoy, el otro 70% es trabajo individual con plataformas virtuales. El docente pasa de ser docente a ser facilitador. Ya estamos cambiando fundamentalmente el rol de la enseñanza y el objetivo que tiene la enseñanza. El objetivo de la educación hace un vuelco, digamos, muy importante, centrándose fundamentalmente en educación para el trabajo. No se plantea la adquisición del conocimiento como algo igualador, sino que se plantea distintas herramientas para adquirir habilidades, destrezas, etc. Es decir, hay un cambio de parámetros, de paradigmas de la educación, disfrazada detrás de metodologías o de innovaciones educativas. Pero está disfrazado. Susana, me detengo un poco en lo primero que dijiste, porque es la primera vez que lo escucho. Pero vos decís que a partir de esta reforma los chicos de educación pública y de educación privada recibirían secundarias distintas. Sí, en realidad este plan piloto es un plan que está planteado como una propuesta de reformas, pero no es obligatorio para las escuelas privadas. Estamos esperando un documento que lo diga. La ministra de Educación, Solacuña, no dijo nada todavía, pero sabemos de buenas fuentes que no se le va a exigir a la educación privada que, por ejemplo, los chicos en quinto año trabajen. Con lo cual estamos haciendo una diferenciación entre pública y privada muy, muy discriminadora. Yo te diría que estás dando educación para ricos y para pobres. Esto te lo comento porque si bien en ningún documento sale, tampoco en ningún documento dice que va a ser generalizado para todas las escuelas de todas las gestiones. Con lo cual nos estamos planteando que, te lo sintetizo en algo muy concreto, que los chicos se dieron cuenta enseguida. Los chicos de la educación pública no van a tener quinto año, sino van a tener un 50% de dictado de clases, digamos de organización de emprendimientos, y otro 50% ir a trabajar en pasantías gratuitas a partir de organizaciones que la propia escuela se organice. Con lo cual están tirando a las escuelas la organización de este paquete de reformas. El primer PDF que estuvo circulando del Ministerio de Educación tiene una caracterización del sistema educativo actual que tengo acá, tengo el mismo PDF. Se resume en 13 puntos, no te los leo todos, pero a grandes rasgos lo describe así. Clases magistrales, un docente que imparte los conocimientos sin consideración de la experiencia de los alumnos, conocimiento dividido por asignatura sin articulación, contenidos académicos abstractos, formatos rígidos, exclusivamente presenciales, estudiantes pasivos, docentes que trabajan de manera aislada. Esto es a grandes rasgos, hay 13 puntos. ¿Este diagnóstico es preciso o se parece a la secundaria actual? Es el diagnóstico de alguien que desconoce que nunca pisó una escuela secundaria actual. Es el diagnóstico de alguien que cortó y pegó viejos diagnósticos, ni siquiera son los últimos diagnósticos, y es un diagnóstico que está pura y exclusivamente puesto para poder justificar las reformas que vienen. En primer lugar, hablemos de las clases magistrales, es alguien que nunca estuvo en una escuela. En la escuela hoy, con la realidad social, la realidad de los jóvenes de hoy, eso no existe. No existe por dos motivos. Primero, por el nivel, por la forma en que se trabaja actualmente, los adolescentes hoy no trabajan de la misma forma que antes, ni lo resisten, ni resisten un nivel de atención. No hay una disciplina impuesta desde las clases magistrales, pero además porque ningún profesorado está educando a sus docentes para que impartan clases magistrales. Desde hace muchos años, los profesorados están enseñando didáctica de las ciencias, didáctica de tu asignatura. Por consiguiente, esto es un diagnóstico forzado, un diagnóstico sin observación, que solo es justificatorio. Por otro lado, plantean alejado de la realidad. Cualquiera que haya visto una sola de las clases que damos en la escuela, podría ver tranquilamente el diálogo que existe entre docentes y alumnos, que todas las clases partimos de una recuperación de los contenidos que se dieron anteriormente, que todos planteamos que el conocimiento se construye, por consiguiente se construye a partir del ámbito colectivo. Y por otro lado, todos sabemos que el conocimiento no solo es teórico a partir de impartir contenido, sino también a partir de determinadas actitudes y determinadas inteligencias que se van armando y se va construyendo. Un pensamiento construido es un pensamiento que se construye colectivamente. Fíjate vos lo contradictorio entre esto que estás diciendo y lo que están proponiendo. Por un lado te dicen que es individual, que no hay construcción de conocimiento colectivo. Y por otro lado, te están poniendo plataformas, 70% de cursada con plataformas virtuales, donde el conocimiento es individual. O sea, vos fíjate el nivel de incoherencia que tiene esto que están planteando. O sea, se nota que no es una reforma, no es algo estudiado, están intentando impartir determinadas cuestiones que modifican estructuralmente, pero que ni siquiera tienen una coherencia entre los contenidos, digamos, académicos, que tratan de copiar y pegar contenidos académicos de otros autores, para poder justificar esta reforma. Ahora, sí, es parte de un diagnóstico forzado o falaz. Sí. Y además, se plantea una reforma para mejorar este diagnóstico, que es, según tus palabras, incongruente con el propio diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo real de esta reforma? Bueno, hay distintos debates porque no lo vas a ver en ningún PDF ni en los PDFs posteriores. Es un corpus absolutamente incoherente entre sí, pero sí hay coherencia en tres cuestiones. Educación para el trabajo. No aparece en ningún lugar la palabra conocimiento, ni el derecho al conocimiento. No aparece, no se contempla en ningún momento los estudios superiores, la continuidad en los estudios. Y hay un cambio de paradigma en la enseñanza, en la forma de enseñar. En lo personal, creo que a la larga es una forma de precarizar los conocimientos, de bajar la calidad educativa, de hacer que sea más sencillo que el quinto año se apruebe, facilitar la aprobación del quinto año. Hay otro tema que es, tratan, en vez de materias, poner por áreas. Esto ya se hizo en los 90, ya se hizo en la reforma de los 90, ya se fracasó en los 90, ya se criticó en los 90. En ese sentido, esta reforma es muy parecida a la de los 90. Es una educación para pobres que forma para el trabajo. Ahora, es incoherente en sus propios postulados. Porque te está hablando de que los chicos de hoy están formándose para un trabajo que no se sabe que va a existir porque los cambios, por la tecnología. Si realmente están preocupados por los cambios y por el futuro y la tecnología del futuro, justamente lo que más se necesita es estudiantes que tengan esa capacidad de adaptabilidad, que no sea disciplinarlos en el trabajo que hay hoy, que es un trabajo precarizado, es un trabajo desindustrializado. Es justamente darle la mayor cantidad de herramientas científicas, la mayor cantidad de capacidad de pensamiento que les permita articular y poder moverse en un mundo cambiante. Es a la inversa de lo que están planteando. Hay que dar más ciencias, hay que dar más conocimientos, hay que dar más pensamiento, hay que construir un pensamiento colectivo, que es el único que te va a permitir poder adaptarte a las nuevas necesidades del mundo cambiante. La tecnología, si estamos hablando de tecnología de punta, requiere cada vez más formación, no requiere de habilidades técnicas. Las habilidades técnicas son obsoletas al año si te formás en la habilidad técnica. Vos tenés que formarte en algo muy superior, que sea tu capacidad de análisis, tu espíritu crítico y tus posibilidades de adquirir distintas formas de pensamiento, pensamiento científico. No es lo mismo las ciencias sociales que las ciencias más duras. Acá lo que se está tratando es de imponer el pensamiento blando, es decir, las habilidades para determinadas técnicas. Son técnicas profesionalizantes. Estamos dejando de lado la construcción de un conocimiento y de un pensamiento crítico. Hablando del pensamiento crítico de los estudiantes, son los estudiantes los que están impulsando la resistencia a esta reforma. ¿Por qué hasta ahora no hemos sabido de un pronunciamiento por parte del mundo docente? Si lo hay, todas las escuelas piloto, en realidad el gobierno planteó 18 escuelas piloto. No se discutió con ningún docente, ellos mismos lo están reconociendo, dice que discutieron, pero solo con supervisores y con algunos directivos, suponemos que preseleccionados. Les llegó a los docentes un PowerPoint que se difundió y se les dijo que se iba a imponer, que no era discutible la reforma. Los docentes tuvimos un proceso de discusión de la NES, que se impuso en el año 2014, tiene tres o cuatro años, hubo escuelas pilotos también, y hubo un largo proceso de debates. Los docentes participamos activamente en esos procesos de debate, ni una sola de las propuestas de los docentes fue tomada por el Ministerio de Educación. Entonces, eso por un lado crea una sensación de que no somos parte del sistema, digamos, no somos consultados, no somos parte. Los docentes se pronunciaron en su mayoría en contra de esta reforma, los cuerpos docentes se pronunciaron en su mayoría en contra de esta reforma. Por eso nos estamos organizando en el día de mañana, o sea, el viernes 22 de septiembre, hay un paro de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, convocado, de docentes de educación secundaria, obviamente, de la Ciudad de Buenos Aires, convocado por un grupo de docentes, por asambleas de docentes autoconvocadas que cada vez son más grandes. Lo cierto es que he tomado más notoriedad las tomas de las escuelas, sencillamente porque los docentes no podemos tomar escuelas, eso no es un hábito, los docentes tenemos otros mecanismos, pero lo que queremos decir es que hay una confluencia de la comunidad educativa en general de que esta reforma es la precarización de la educación pública, porque precariza contenidos, porque quita contenidos, porque quita la cursada de quinto año, prácticamente los chicos de quinto año no van a cursar, con lo cual rompe la continuidad entre la escuela secundaria y los estudios superiores. Ya le estás corrompiendo la continuidad y porque considera que el docente deja de ser docente, o sea, no trabaja en la construcción de un conocimiento colectivo, no dirime los contenidos, no dirime la forma de aplicación de los contenidos a su aula, sino que es facilitador de algo que viene preformulado. Y de acá te quiero dar algo que yo creo que me he olvidado. Las plataformas virtuales se pagan. Es uno de los grandes negocios que hay en el mundo de la educación. El negocio educativo hoy es el quinto a nivel mundial. No es casualidad que la ciudad de Buenos Aires quiera impartir un sistema que va a ser muy costoso para la ciudad de Buenos Aires. O sea, en vez de agregar, en vez de construir escuelas, en vez de mejorar las condiciones que ya se tienen de una reforma que todavía no se terminó, la reforma de la ANES no terminó el primer quinto año con eso. En vez de hacer eso, están invirtiendo en plataformas virtuales, que es un gran negocio para determinados sectores educativos, que son organizaciones privadas que venden plataformas virtuales y que diseñan subliminalmente qué se dicta y no se dicta. Es un disciplinamiento también ideológico de lo que se da y no se da en la escuela. Es decir, es un paquete y una estructura tan grande, una modificación tan grande de la escuela pública, y hay un intento de decir, no, es una aplicación de la ANES, que nosotros los docentes decimos, esto es mentira, no es una profundización de ninguna reforma hasta ahora, es un cambio sustancial de estructuras que lo quieren hacer pasar como algunas reformas metodológicas. No es metodológico, es un cambio estructural. Y lo más grave todavía, es solo un cambio estructural para la escuela pública, están degradando la educación pública. Susana, si asumiésemos que realmente la educación media necesita una reforma, ¿cuál es una manera correcta de emprender esa reforma? La primera es que los equipos de trabajo, la primera es hacer un diagnóstico elaborado junto con los actores de la educación. Y cuando digo actores de la educación son todos, no son los funcionarios ministeriales, porque el funcionario ministerial, incluso con esta gestión que ya lleva 10 años, los funcionarios ministeriales cambian de funciones. El que queda en el sistema es el docente, incluso los alumnos después de un quinto año pasan, pero los que quedamos somos los docentes. Somos los únicos que hemos sido cuestionados, discriminados, y los únicos a los que no se les consulta. Y cuando se les consulta, les dicen, como se hizo con la NES, se nos consultaba y después se agarraban todos los papeles de la NES y se hacía otra cosa. Entonces, lo que no hay es una verdadera democracia interna. Lo primero que yo haría sería un balance, porque no todo en la escuela secundaria está mal. Tenemos generaciones, y ustedes escuchan hablar a los chicos en las tomas. Ninguno de esos chicos puede hablar, coordinar, a veces coordinan ideas, ligan, relacionan determinadas cuestiones, mucho mejor que muchos funcionarios. Ellos no están coacheados por nadie. Ellos no están dirigidos por ningún adulto. Eso quiero aclararlo. Sin embargo, ustedes lo escuchan hablar. Eso es construcción colectiva de sentido. Es poder leer una reforma. Ellos leyeron la reforma antes que muchos del mundo adulto y antes que todo lo que se les decía. Ellos leyeron, en quinto año me vas a hacer ir a trabajar gratis y no me vas a dejar estudiar. Esta síntesis habla de que algo aprenden en la escuela secundaria, algo hacemos bien los docentes. Podemos enseñarles a que debatan, podemos enseñarles a que tomen decisiones, a que sean responsables. Entonces, yo lo que diría es que si hay que cambiar cuestiones de la escuela secundaria, tenemos que hacer un análisis, pero un análisis que no venga ni de las pruebas PISA o de un análisis de los resultados de PISA contextualizados en la realidad de cada escuela. El segundo paso que yo haría sería un gran debate, primero, bueno, en la casa de la Ciudad de Buenos Aires, pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires. Es la Ciudad de Buenos Aires la que tiene que decidir qué escuela quiere. No tiene que haber una dicotomía en educación para el mundo del trabajo o educación para la formación general. La educación secundaria es un derecho. No estamos formando mano de obra para los empresarios que hoy nos están demandando determinada mano de obra. Eso no puede ser. La educación pública no puede estar destinada a lo que pide hoy el mundo empresarial. Y como tercer punto, si sabemos bien qué tipo de educación queremos, hay sí sentarnos con los actores para hacer una propuesta, pero que esa propuesta después tenga un correlato con las posibilidades de implementación. Que ese es el otro caso. Se presentan propuestas sin analizar con los actores de la educación si son viables. Te doy un caso como un ejemplito. Se está planteando que ahora, bueno, que hay muchas materias por separado. Eso es una discusión, es una discusión epistemológica. Si el conocimiento se tiene que construir a partir de determinadas disciplinas, si debe haber un conocimiento disciplinar o un conocimiento por áreas. En los 90, volvemos a decir, ya se aplicó y fracasó porque no había docentes formados en las áreas. Los docentes estamos formados en profesorados, en universidades, incluso profesionales que están dando clase en el secundario, por disciplina. Si vos quisieras hacer una modificación estructural de la escuela, primero tenés que formar. Entonces tenés que tener por lo menos una generación de docentes formados para darlos, sino va a pasar como en la ley federal, que primero hiciste la ley, entonces como el docente no estaba formado, le dabas un cursito de tres meses y el mismo docente que daba historia, ahora da sociales, geografía, sociales, conclusión, hablan de la calidad educativa, se la pasaron ocho años de gestión macrista hablando de calidad educativa y ahora la degradan con esto. Es decir, el nivel de incoherencia entre el propio discurso es llamativo. Entonces lo que nosotros consideramos, primero coherencia entre los objetivos y segundo coherencia entre qué reforma queremos, qué reforma quiere la sociedad, toda la sociedad, no lo que quieren los empresarios, no lo que quiere el mundo de los CEOs. Y otra cuestión es qué formas, con qué material lo vamos a implementar. Ninguno de estos tres pasos se dio, ni siquiera saben el impacto que puede tener esto. Vuelvo a lo de las áreas, se la pasan hablando de coordinación por áreas. A veces las escuelas, los docentes, no tienen horario para juntarse con otros docentes. Entonces vos tenés que plantear, si vos planteás reformas, planteás la materialidad de la reforma, no la reforma en abstracto. Lo que están haciendo es, plantea una reforma en abstracto, te impongo las plataformas virtuales que para mí son la forma de condicionar ideológicamente qué se da, cómo se da, o sea, te están robotizando, te están estandarizando la educación. Es al contrario de lo que dicen, hablan de una educación personalizada y es mentira, porque una plataforma virtual de ninguna manera personaliza, al contrario, sino que estandariza los conocimientos, o sea, es el contrario de lo que están diciendo. Y por otro lado, lo que están armando con esto es una gran desestructuración de la escuela de manera absolutamente desprolija, que lo que va a llevar es una peor calidad educativa. De ninguna manera esta reforma va a mejorar la educación, al contrario. Lo único que va a hacer, va a ser desarmar lo que quedaba el sistema público y lo bueno del sistema público, que es la construcción colectiva del conocimiento. Es a eso a lo que considero personalmente que están apuntando. Susana, muchísimas gracias por venir. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.